El Real Madrid llega como vigente campeón de la Supercopa. ¿Qué tiene de especial para el Real Madrid empezar el año con un título en juego? Los títulos son siempre importantes por este club, por nosotros. Creo que la del año pasado ha sido un título que nos ha dado mucha confianza por la temporada. Ojalá pueda ser lo mismo esta Supercopa. Llegamos muy cerca porque hay dos partidos. Tenemos que hacerlo bien, preparar bien el partido de mañana, jugarlo bien. Mejor de lo último que hemos jugado. Intentar devolver a casa con otro título. Hola, míster. Antonio Romero de la Cadena Ser. Buenas tardes. El equipo inició en resultados una línea descendente antes del Mundial. Tras el parón del Mundial, el Real Madrid que se ha encontrado con Arlanchelotti era más o menos lo esperado. Más o menos. O pensaba que a este nivel de la temporada, a pesar del parón, se podría haber recuperado un mejor nivel. Yo creo que era previsible el hecho de no ser a tope en este momento de la temporada. Es verdad que los señales que han llegado al entrenamiento eran buenos señales. Me ha sorprendido un poco el partido contra Vila Real, que no ha sido bueno porque las sensaciones eran mucho mejor. El partido contra Vila Real ha mostrado una otra cara. Ahí tenemos que, no digo trabajar porque no tenemos el tiempo de trabajar, pero volver a hacer las cosas bien. Sobre todo, ha sido bastante claro que el aspecto defensivo no ha sido bueno y ahí tenemos que trabajar. Trabajar, como he dicho, mostrar lo distinto porque este equipo sabe defender muy bien y mejor de lo que ha hecho contra Vila Real. Esto he batido en este tema, en estos días, lo voy a batir hoy, mañana, igual, porque es una base demasiado importante para nosotros la de defender bien. Porque enfrente, no hay que pensar mucho, enfrente tenemos la calidad necesaria que tiene que ver con soportar esta calidad con una base más sólida de lo que ha sido en el partido contra Vila Real. Miguel. Hola, amistad, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la Cadena Coupé. El otro día se produjo una anécdota, una circunstancia histórica en la alineación. No formó parte de ella ningún jugador español. Es evidente que el Madrid es uno de los clubes más universales del mundo. ¿Usted lo considera una anécdota o cree que un equipo, por sentimiento de arraigo, de pertenencia, siempre es bueno que haya algún canterano o algún jugador nacional en la formación? Yo creo que ha sido casual, he dicho que no hayan jugado los españoles. Yo creo que la matriz de este club es español, es claro, pero también el Real Madrid es un club universal, querido en todo el mundo. Los españoles lo tenemos en la cantera. Tenemos también que destacar que creo que el Real Madrid es el club que más ha producido o ador de la cantera española que juega en la liga. Entonces, ha sido una casualidad. Hola, Carlos. Aquí Abraham Romero del Mundo. Cuando uno estudia mucho y tiene un examen final, después de ese examen suele no querer estudiar en dos, tres semanas o en dos meses. En ese sentido, la Copa del Mundo, el Mundial para los futbolistas, no sé si nota usted que ha sido una carga mental después de terminar y que eso a lo mejor ha podido influir no ya en el fútbol de su equipo, sino a nivel mental en los jugadores en las primeras semanas de entrenamiento y por consiguiente en la competición después. ¿Sí lo nota? Yo creo que yo no lo noto esto. Después, para evaluar todo esto, que puede ser, que puede pasar, que algunos están afectados de lo que ha pasado en el Mundial. Tenemos que esperar un poco. Yo creo que, como he dicho, estamos dolidos por el partido contra Villareal, pero tenemos que mirar los próximos partidos para ver cómo el equipo reacciona. Mañana, esto, Supercopa, es un título, es un examen muy importante. Cuando era pequeño, que iba a la escuela, tenía un secreto antes de una interrogación. Mi abuela me decía, pon el libro bajo la almohada. Él lo ponía y me ha salido siempre creando. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, Rubén Callizares de ABC. Cuando no era ya tan pequeño, pero no hace tampoco tanto, hace 10, 15, 20 años, usted dirigió al Milán con el que ganó dos Champions y ahí está el entrenador con el que se va a enfrentar mañana. Con Gennaro Gattuso. Usted siempre ha sido muy cariñoso con él y ha sido recíproco por su parte por la relación tan afectuosa que tuvieron en su etapa de jugador. Quería que me hiciera una reflexión sobre esa relación que tienen ustedes y si es cierto que tras el traspase de podores en el banquillo del Napoli, esa relación quedó algo tocada o fueron invenciones de la prensa de allí de Italia. Bueno, hemos pasado momentos muy bonitos, hemos ganado dos Champions, hemos pasado años de momentos de verdad que yo recuerdo para siempre. Y después, no siempre la relación sigue siendo buena. Hemos tenido problemas que son personales y que no quiero hablar de esto. Hola, míster. Manu de Juan para Diario As. En este torneo se pone en juego uno de los seis títulos que puede ganar el Madrid y eso ya añade una presión. Cuando usted lee y oye hablar de Sextete, ¿qué le parece? ¿Le parece que es una presión añadida que no viene bien o le parece que va acorde a la historia de este club que tiene que pelear por todo? Nosotros tenemos que pelear por cada título, por cada competición. No pensamos en ganar todos los títulos, pensamos en ganar lo que ahora uno lo tenemos muy cerca y haremos todo lo que es posible para intentar ganarlo. Después iremos adelante. No pensamos que esto no es un objetivo. El objetivo es ganar la Supercopa de momento. Hola, míster. Antonio Muela, Radio Nacional de España. Hablabas antes de la relación con Gattuso como entrenador, porque lo has tenido como jugador durante muchos años. ¿Tiene algo de ti o aprendió algo de ti de esa faceta o cómo ves la parcela de entrenador de Gattuso? Yo creo que de aquel equipo que he tenido han salido muchos entrenadores. Han salido, ahora no me recuerdo todo, Masedorf seguramente, ha salido Pirlo, ha salido Gattuso, han salido muchos de esto. De esto ha salido Nesta, puede ser que algo, no digo que han aprendido, pero ha sido una experiencia naturalmente. Después cada uno pone en su equipo su experiencia, su conocimiento, que es distinto uno del otro. Creo que los equipos de Gattuso son equipos que juegan muy intenso y que tienen una identidad muy clara en el campo. ¿Qué tal, míster, por aquí? Alberto Peregrano a cero, te ha salido Shevchenko, también entrenador de aquel equipo. Shevchenko. Inzaghi. Inzaghi también, sí, sí. Se me olvida Inzaghi, me llama. Otro problema. Por lo que te han preguntado antes, has incidido mucho en que te preocupó el partido en defensa el otro día en Villarreal, que necesitas que el Madrid sea fuerte en defensa para que llegue al final de los títulos y que sea candidato a las cosas, como dijiste otra vez. ¿Cuánto te preocupa que el equipo, teniendo posiblemente mejores defensas que el año pasado, con la incorporación de Rüdiger, pues tengas partidos como el otro día que tengas que llevar hoy al vídeo y que los jugadores lo vean? Cuánto me preocupa, no es una cosa nueva, es una cosa que ya he visto, este bloque compacto, sólido, que nos ha dado mucho éxito. Estoy convencido de que lo vamos a hacer sin trabajarlo, porque creo que es más un clic mental. Como siempre he dicho, el aspecto defensivo no es un problema de calidad, es un problema de concentración y de sacrificio. Vamos a hacer las dos últimas preguntas, las dos preguntas. Muy buenas tardes, Carlos José Félix, el día de marca. Yo quería preguntar si a veces es un tema más periodístico eso de programar los ciclos, ahora de lo típico. ¿Programar? Programar ciclos del rendimiento. ¿Es cierto o no es cierto? Lo digo porque siempre se dice que el mes de enero se le hace más cuesta arriba. ¿Es cierto o es...? No, yo creo que si hablamos del aspecto físico, hace años que ha parado de hacer una programación muy larga, porque la programación no es tan larga, porque tiene muchos partidos, entonces no tiene mucho tiempo de descanso, entonces tiene que arreglarlo de manera distinta. Esta baja no es programada porque hemos cargado en el parón del Mundial. Esta baja ha salido porque no hemos jugado bien. Última pregunta. Hola, David Álvarez del País. Mañana y también en la final del domingo puede llegarse a la tanda de penaltis. ¿Cómo prepara estas tandas? ¿Lo hace practicando los penaltis como cualquier día? ¿Lo hace con algún detalle especial, como por ejemplo la selección inglesa, que recrea todo el recorrido del jugador desde el centro del campo hasta el punto, incluso con un silbato? Y en el Mundial, Rodrigo falló un penalti. ¿Cree que esto puede influir en caso de que lleguen a la final? Los penaltis, la verdad es que no lo entrenamos mucho. No lo entrenamos mucho. Los jugadores tiran el penalti al final y yo desde ahí puedo evaluar si uno lo tira bien o lo tira menos bien y elegir los cinco que tiran teniendo en cuenta lo que quieren tirar o lo que no quieren tirar. Como ya he dicho una otra vez, a veces hay dificultad buscar cinco que tienen la motivación para tirar y desde ahí entra el aspecto mental. En el aspecto mental es muy complicado entrar porque es imposible en un entrenamiento reemplazar l'ambiente de una tanda de penalti. ¡Suscríbete al canal!